Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Ratchet Gladiator y vamos a continuar en Maraxus Y vamos a darle Estaba leyendo, es una cárcel, estaba leyendo un poco el contexto del planeta, es una cárcel Hoy, nuestro participante estrella tiene un trabajo a su medida, sus robots se han repartido por la prisión y permanecen bien vigilados Para escapar, Ratchet deberá liberar a los prisioneros y luchar contra un ejército de robots asesinos O sea que empiezo solete Prisa, Ratchet, han encerrado a tus robots de combate en diferentes bloques de la prisión Ábrete paso hasta el bloque alfa para... Hostia, esto a nivel 10 tiene que meter que lo flipas Esto a nivel 10 tienes que fliparlo, o sea... Tiene que meter unas hostias Matando enemigos O... ¿cómo? Me entiendo Sí, matando enemigos No ha estado mal Ratchet ha liberado al primer robot y se dirige al bloque beta Adelante Necesitamos una PMP para desactivar ese campo de descargas Ay, está bien Está bien Ufff... Voy a coger el puma Pero solo por ir más rápido Únicamente Ah, coño Que es que... Ah Que es que había que matar Ah, vale Pensaba que era coger el puma y continuar Era más... Ah, no, no, no Era eso Ok Ratchet debe capturar los tres nodos del patio de la prisión Para desbloquear el portal del bloque beta Ya, 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 ya Ratchet sale por la puerta con fuerza y rapidez Y coge el primer nodo en un tiempo récord Le quedan otros dos No rayes la pintura de ese puma Se regalan el bingo esta noche Solo queda un nodo Y Ratchet no parece bajar el ritmo Parece una repetición de los mejores momentos Tira Bueno, no pasa nada No pasa nada Con la calma absoluta A tope, vámonos Es aquí, ¿no? Sí Creo que sí Tiene pinta Perfecto ¿Qué tensión se respira mientras los estrellas oscuras se abren paso hasta el bloque delta? Localiz Salgo Así, por ahí Pum puuuu Aplaus Tiene pinta Y Tiene pinta Y Tiene pinta Tiene pinta Vaya, estos chicos son fuertes ¿Has notado eso, Juarita? La actuación de Ratchet es impresionante No creo que ninguno de nuestros participantes haya llegado tan lejos en la prisión de Maraxus La verdad es que espero que no vuelva a pasar Vale, gira, gírame la cámara Vamos, vamos Me he peleado de una puta vez Uff 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 No tengo nada del mediador, tío Tío Has神 HacEM 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 Espera, que voy a saludar a este también Y ya está Que no, hombre, que no Esto está hecho, joder Ya está ¡No! Vale, vuelvo a estar donde antes A ver si esta vez No la cago Bien Cago en la puta, tío Es que... Y desde el puto principio No es que te quiten algo de vida Y rebotes un poco... No, 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 no Te mueres y ya está Joder No hay más armas No va a haber más armas No veo yo No, joder No, joder O sea, tengo que estar en el botón Si no estoy sobre el botón No avanza Ya le tengo Ya le tengo Ya le tengo Le tengo Ha liberado el segundo robot Muchas gracias Me besaría Pero no tengo ¿O queda un perro o no? Sí, sí queda Sí, queda Y ya está ¡Ayúbete! ¡igningame en la arena! ¡���asur 재밌 al sur Máu Casi Há Ahí está ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que hay uno allí! ¿Me da el mediador? ¡Nope! ¡Estoy totalmente anonadado! ¡Esta ha sido, sin duda, una de las mejores actuaciones de la historia de... ¡La Hora del Terror! ¿Se cuela la Nib? Ah, bueno... ¡Brrrra! ¡Brrrra! ¡Campaña superada! ¡A tope! ¡Torneo de Libertadores! ¡Ya tengo los puntos suficientes! ¡Ojo, eh! ¡Puma! ¡No! ¡Afechador! ¡No! ¡Pues vamos al torneo! ¡Vamos al torneo! ¡Vamos al torneo! ¡A por Ace Hardlight! ¡Ojo, cuidado! ¡Sí, como! ¡Reactor y ahora! ¡Eviscerator! ¡Liquidados en la flor de la vida! ¡Víctimas de ese repugnante y pequeño Lombax! ¿Pero quién es este Ratchet? Los investigadores de Pox Noticias han descubierto increíbles historias sobre su pasado oscuro, siniestro y malvado, destrucción de edificios públicos, pandillas de jovermoteros ilegales... ¡Oh, qué horror! ¡Una mala higiene dental! ¡Ah, sé fuerte, Juanita! ¡Por qué hay un hombre que puede poner fin a esta amenaza! ¡Ace Hardlight! Seguidores de Ace Hardlight, estad preparados. Voy a ponérselo muy difícil. Veremos quién es el verdadero héroe. Cuando haya acabado con ese bicho raro y peludo, nadie se acordará de él. Gracias, Ace. Toda la galaxia te desea suerte. Estamos todos contigo. Gracias, nena. La voz de Ace Hardlight y la de Grimman Vox mola muchísimo. Sobre todo la de Vox porque tiene como más matices de tono, ¿sabes? Pero la de Ace... ¡Ojo, cuidado! Se queda muy, muy, muy cerca. Está muy, muy potente. Ok. Pues, pues... ¡Ah, coño! ¡Espérate! ¡Que he pillado! Yo no pillé el guante bombas, espérate, que ni lo he probado todavía, joder. Soy gilipollas. ¡Espérate, arma! ¡Sí, guante bombas! ¿Soy un retrasado? Que lo flipas. Pero... ¡Tontísimo! ¡Ah, no puedo cambiar! ¡Las armas! Es con el mediador, sí o sí. Pero todo entero con el mediador. ¿O va a ir cambiando? Creo que entero, ¿eh? Con el mediador, de puta madre. ¿Por qué no me quita la munición? ¿Estás saliendo muy perjudicado? Tranquiliza saber que estamos fuera del alcance, Juanita. Estamos fuera del alcance, ¿no? ¡Perfecto, tú! ¡Ah, no! ¡Cambia, cambia! ¡Va cambiando! Pero guay, porque este arma también le quería yo mejorar. En verdad yo creo que cualquier arma que me pongan, voy a estar satisfecho. Lo único, si me ponen el azote, que ya le tengo mejorado al máximo, es la única que me puede joder un poco. Por el tema de la experiencia, básicamente. El último. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi madre siempre decía que lo que no mata es el gordo. En la hora del terror, lo que decimos es, lo que mata sube la audiencia. Y es más, en esta... ... ... ... ... ... ... Este chico va a ser una mina de publicidad, Juanita. Recemos para no tener más problemas de vestuario. ¡Ja, ja, 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 ja! Quita, coño. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Escucha al público, Juanita! Noches como esta hacen que me alegre de haber dejado mi carrera de bailarín. Esta noche tendrá lugar el encuentro más esperado de la Hora del Terror. En una esquina, el gran exterminador campeón invicto. Una leyenda de su tiempo, Ace Heartlight. Y en la otra, con un peso de 44 kilos, la mayoría de los cuales son pelusilla y grasa, Ratchet. Escúchame, Trefe. Me gustaría no acabar contigo tan rápido. Así que al menos intenta que sea interesante mientras dure, ¿vale? ¿Estoy siendo demasiado bueno contigo? Hasta aquí has llegado, Lombax. Yo soy la estrella del lugar. Eso sí que ha dolido. Es verdad, que era un cabrón. Y no solo por esto, sino por... ¡Esto! ¡Qué tramposo de mierda, hijo de puta! Eso no se podía romper. ¡Oh, coño! Quítate el escudo, cabronazo. Tú. ¡Hijo de puta, el escudo, tío! Quizá debería intentarlo. ¡Quítate el escudo, cobarde! ¡Tú! No, no, no. Ahí. ¡Joder! ¡Vete a tomar por culo ya, coño! ¡Quítate esa mierda! ¡Olé! ¡Libertador! ¡Oh, yeah! ¡Atención! ¡El nuevo Libertador! ¡No! ¡Ratchet! ¡No puedes vencerme! ¡Sólo eres un ruedor enano con una gran llave inglesa! ¡Bietecito, Ace! ¡No te pongas en ridículo! ¿En ridículo? ¡Nada de eso! ¡Soy Ace Hotline! En su día fuiste un héroe, Ace Ratchet No dejes que Vox te haga lo que me hizo a mí Ahora tú eres el héroe ¿Querías verme, Vox? Chaval, eres el máximo campeón de la hora del terror Toda la galaxia quiere verte Verás, chico, he hecho todo lo posible por convertirte en una estrella Has pasado de ser un despreciable don nadie a ser la máxima celebridad de la galaxia Sí, y por eso en tus noticias me calumnian cada seis segundos ¿Calumniarte? ¡Ah! ¡Estaba forjando tu imagen de chico malo! Y así es como me lo agradeces Pues sí Vamos a ver, no seas niño Estoy a punto de ofrecerte la oportunidad de tu vida Te convertiré en el nuevo capitán de los exterminadores La estrella del espectáculo Piénsalo, nos haremos ricos Venderemos muñecos de Ratchet Deportivas de Ratchet Desodorantes de Ratchet Cereales olejeras Y colonia de Ratchet Refrescos, bebidas alcohólicas y energéticas Caramelos Tendrás contratos de cine, discográficas, televisión Videojuegos Y anuncios, 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 anuncios No hay trato, Vox ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo no soy tu marioneta, Vox ¿De verdad crees que mataría a otros héroes para hacerme rico? No solo eres un corrupto, también un estúpido Acabas de firmar tu sentencia de muerte ¿Hemos acabado? Dejad que se vaya ¿Sí, señor? Vamos a necesitar una campaña final de la Hora del Terror Haz que preparen ese experimento que desarrollamos Señor, no se referirá a cosa de la muerte ¿Verdad? Sí Pero, señor, quedó matemáticamente demostrado que era invencible ¿Y? Enseguida, señor No os ilusionéis Porque parece que va a ser un boss de la recontra polla Y no, solo es un nivel más difícil Ya está Nada más Y yo me llevé una decepción La verdad Espera, un boss, un boss, un señor boss Pero no, no No hay No hay boss Ah, bueno, pues a tope Pues nada Pues bien A ver, fuera, fuera Libertador Buena dinamita Unos trabajadores furiosos están deseando ¿Eh? Nos marcamos al fin, amigos Veamos cómo sale de esta peligrosa ronda ¡Ah! 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 Esta ronda enemigos chunguetes y todavía estamos solo en la 3 de 7. Ha soltado un disco, ha matado a todos y ya está. ¿What? Ya no es una bomba que tal... ¡Ah! El arma que compré nueva, a lo mejor era eso. Entiendo ese cambio. No lo sé. No lo sé. No, lo sé. No, hay que ser. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Entonces. No, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 6, venga 7, venga Y ya con 50.000 desbloqueo el acoso de la muerte entiendo ¡Hostia! ¡50.000 puntos, tío! ¡Ah, no! ¡What? ¡Hostia! ¡El mayor de todos! ¿Que no tengo el acoso de la muerte? Déjame mirar, a ver... ¡No! ¡Me faltan 15.500! ¡Hijo de puta! ¡15.500! Vamos a ver qué desafíos hay por aquí... ¡15.500! ¡Me cago en la puta, tío! A ver, cuerpo a cuerpo... ¡10.000! Este no me importaría, a lo mejor... ¡10.000! Voy a hacer este, el de zona final... ¡Que nadie se mueva de su asiento! ¡Es hora de jugar al fútbol monstruoso! Para ganar, Ratchet tendrá que impedir que hordas de monstruosos enemigos lleguen a la zona objetivo como buenamente pueda... ¡Hombre, con esto de la electricidad! ¡Ojo! ¡Muy difícil no va a ser, ¿no? Para los perretes, entiendo... Vale, y ese es el tiempo que tengo que aguantar vivo... Ok... Necesito un poquito de munición... Para las víboras... Un minutito más... Un minutito más... Bien... Claro... Estoy matando a muchos... Con la electricidad de esto... Me estoy quedando sin munición... Ah, bueno, pero también sin tiempo... Así que guay... El tiempo es lo que tengo que aguantar... Así que... Gozoso... Ya no tengo munición... ¡Perfecto! ¡Diez mil! Necesito cinco más... No sé si probarla de cuerpo a cuerpo... Voy a echar otro vistazo al resto... A ver si hay alguno que me convence un pelín más... Tenemos aquí cuerpo a cuerpo... Cuerpo a cuerpo... No hay más... Hay en otros planetas, pero aquí no hay más... El carnicero de Bogón... Tiene un trabajo a su medida, Juanita... Comienza la ronda... Con la única protección de una llave... No hay más... Eso hay con eso... We want monsters... Ya, ver Woo ver... ¿Quierce que enemigos me pone...? Ah bueno! Ya rodan a 4-9... ¡Ojo! El equipo Estrella Oscura no está en su mejor día. Esto no Muere, coño Hostia, me ha peinado Hostia, me ha peinado Hostia, al subir le he dado Y ya le he matado Y ya desbloqueamos con esto El acoso de la muerte El último nivel, la estación fantasma Sí Que ya lo haremos en el próximo episodio Pero de momento hasta aquí Así que espero que os haya gustado Muchas gracias, mirad me trae solo porque ya no hay más objetivos Más desafíos Espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí Un día más aguantándome y en el próximo continuaremos De momento hasta aquí, así que lo dicho Gracias y hasta luego